Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Cornetín de Gondoroy. Estamos aquí como todos los años para repasar un poquito lo que nos ha dejado este año 2020 en más que nada lo mejor o lo que nos ha parecido lo mejor o lo más reseñable porque no tiene ese por lo mejor y en este año tan atípico nos hemos reunido aquí el jefe K. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Karim? Un placer verte y verte porque en nuestra situación es lo que nos queda actualmente. No podemos hacerlo más que por online, lo cual es muy malo. Muy triste. Es lo que ha tocado este año y pues nada más que estoy yo ya porque hemos tenido un montón de problemas. No, no, este está siendo, si se incorpora alguien más será de pura sorpresa porque este ha sido el podcast imposible, pero bueno, insisto, este podcast representa perfectamente lo que es el 2020 en toda su gran esencia. En fin, efectivamente, éramos cuatro y hemos quedado dos. Así que nada, vamos a repasar un poquito lo que ha sido el año en materia friki básicamente, pero bueno, también entran otras cosas al final. Y si te parece bien, pues vas a empezar tú con tu primera recomendación. Bueno, pues a ver, esto suena típico tópico en esta época que estamos viviendo, pero creo que es necesario empezar haciendo mención especialmente a la gente que ha hecho algo durante la pandemia y más concretamente durante los meses más duros de la pandemia por la gente. Es decir, no me refiero solamente a sanitario, no me refiero solamente a cajeras de supermercado, a farmacéuticos o transportistas que ya hicieron mucho y no lo niego, pero también hubo frikis que nos intentaron hacer llevadero el día a día. Y son gente que ha hecho cosas como muy tontas, pero que para mí creo que tienen un gran valor, por lo menos personal. Por ejemplo, me acuerdo de Cuarto de Juegos que puso un vale de unos 35 euros para a fondo perdido. Es decir, él te vendía, entre comillas, un juego de 35 euros para que pasara ese confinamiento y que ya se lo pagarás cuando pudieras. Me parece una cosa que hay que decirla y que hay que honrarla. Sí. Por ejemplo, me acuerdo también de una cosplayer que se llama Mamá Croqueta, se llama Rieta Prop, creo que es. Que en la esta de su casa, ¿cómo se llama esta? En la terraza de su casa, todos los días montaba, se disfrazaba de tiburón y todo el día montaba un pequeño espectáculo para que la gente se animara. Entonces también hay que darle las gracias y es de lo mejor del año. Además, si vais a algún evento y la conocéis, es una persona encantadora. Y quiero también terminar, felicitar a dos cosplayers, que una es Masi y otra es Alistrin, porque aunque la iniciativa no subida, movieron mucho el tema este de felicitar a los niños disfrazados de princesa Disney o con algún cosplay de algún personaje que les gustara, para que esos meses que pasaron en su cumpleaños tuvieran algo especial. Y me parece que es de, también como he dicho antes de recibo, el recordarlo. No sé a ti qué te parece. Soy un poquito tonto y un poquito, como dice mi mujer, ñeflo. Pero creo que hay que empezar por esto, porque creo que esto ha sido lo mejor del año, es decir, de este año 2020 raro. Sí, totalmente. Yo lo tenía apuntado. Digo, bueno, como ya lo ibas a poner tú, pues así me reengancho. Y es verdad, yo quizá no a un nivel así más, como has dicho tú, en personas, pero sí que me he enganchado mucho a canales de YouTube, que han hecho cosas. A podcast, por ejemplo, me acuerdo que el día de juego estuvieron haciendo todos los días un día de cuarentena. O Don Fitzgerald, empezaron a emitir por YouTube y tal. Un chico que he conocido, que es periodista, y se puso a jugar al fútbol manager y me puse a verle cómo jugaba todos los días ahí. En su liga, tal. Al final me enganché yo y me puse a jugar también. Pero bueno, sí, con mi hijo también hemos visto un montón de cosas. Y la verdad es que sí, es un trabajo que han hecho y así desinteresadamente. Y bueno, también, al final estás en casa y dices, bueno, pues si puedo hacerlo, pues lo hago. Sí, bueno, es decir, y no nos vamos a tirar flores a nosotros mismos, pero nosotros también nos recomendaron, nos pidieron también, que en la medida de lo posible aguantáramos con el blog. Que además nosotros hemos tenido muy mal, que este año ha sido horrible por muchas cosas, porque nos pidieron que aguantáramos publicando con normalidad para que la gente igual tuviera cosas. Es decir, nos leerían más o nos leerían menos, pero publicando cosas para que la gente se pudiera distraer un poco de la pandemia. Y tío, bueno, tú no se te acuerdas, es que esto lo abrió con Limax y nos hackearon unos chinos. Y estuvimos dos semanas o tres con una cuenta que vendía componentes electrónicos. Y fue como horrible, además, porque tenían que acceder directamente por enlace. Bueno, 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 pero bueno, vamos a pasar yo el 2020, vamos a dar las gracias a esta gente y como decíamos antes fuera de micro, yo soy el primero para vacunarme de las tres vacunas, si quieren. Vamos, no tengo ningún problema. Bueno, pues habrá que estar aquí en la lista. Bueno, yo voy a recomendar series, como todos los años, siempre empiezo por series. Pues yo creo que hay que seguir la tradición ya, ¿no? Y este año es el año de las series. Este es el año de las series. Sí, sí, es que hay un montón. Por eso yo voy a hacer trampas ya en mi primera entrada, voy a hacer trampas y voy a recomendar las series españolas de Movistar Plus. Así porque digo, es que no sé cuál quedarme. Es que me han gustado las que he visto, porque hay algunas que no he visto, pero seguro que también es buena. Entonces, empiezo por la unidad, que es una serie de Dani de la Torre y Alberto Marini, que se emitió, pues creo que sobre mayo, más o menos, y te contaba el trabajo de una unidad de la policía en la lucha contra el terrorismo islámico, por así decirlo, ¿no? Es un thriller por la ciudad y la verdad es que un despliegue de medios, pocas veces he visto aquí, ¿no? Se desplazaban a África, se desplazaban a Gibraltar con buenas cámaras, buena fotografía, buenas interpretaciones. No sé, me ha parecido una muy buena serie, que no sé si es miniserie o la van a continuar, porque dijeron que estaba ahí la cosa, que tenían materia para una segunda temporada, pero que no sabía seguro. La siguiente es La Línea Invisible, que esta se estrenó antes, se estrenó en abril, y te contaba, por así decir, el inicio de ETA. Esto sí es una miniserie cerrada, de seis episodios, y te contaba cómo se forma ETA y hasta su primer asesinato. Y, bueno, tenemos a Antonio de la Torre como uno de los actores que se sale, Antonio de la Torre, que, bueno, siempre se sale. Y el otro es Alex Moner, que son los dos principales, que yo no le conocía y me ha gustado mucho. Y, bueno, también salen a Castillo y algunos así, Patrick Criado, que son caras un poco más conocidas. Y, no sé, me gustó también un montón. Y, sobre todo, una historia que no se conoce, porque el inicio, yo no lo he vivido, pues no lo conocía. Obviamente, yo ya conocía más adelante. Yo, ¿del qué? ¿Del tema de ETA? A ver, del tema de ETA, y sin meterme tampoco en muchas cosas, supongo que tú eres de mi generación y tal, yo recuerdo de pequeño, es decir, yo tenía dos miedos por los que morir. Que eran dos miedos como muy primarios que decías tú por qué. Y uno era, que es muy absurdo, ¿vale? Me río, me río por, no sé, por quitarle fuerza, por quitarle peso al asunto. Que era morir por un día, que te pusiera una bomba. Pero, ¿quién va a poner una bomba? A un electricista y a un ese. Pero, bueno, te podías pillar. Sí. Era la meta. Y, luego, este era muy tonto, que era morir por SIDA. Es decir, porque, como fue el año en el que empezaron también, en los años 80, fue con... Sí. ¿Qué pasó? Pues era de eso. Y yo me acuerdo un poco de eso, pero yo tampoco lo viví en ese aspecto. Yo me acuerdo cuando iba a Madrid con mi padre, como mi padre vivía en Madrid, que ahí sí lo pensaba más, ¿no? Decía, mira, aquí mataron a no sé quién, aquí no sé qué. Y decía, joder. Más rollo, claro. Cuando vivía en Móstoles, pues no había problema. En Móstoles no pasaba nada. Bueno, yo en Getafe había una casa cuartel y... Ah, claro. Y te decía, joder, en Getafe, entiéndeme, que yo soy de Getafe. Y siempre te quedabas con un poco... Bueno, me voy por la otra acera o algo de eso, no lo sé. En fin. Bueno, sigo con más series de Movistar. La última, bueno, la penúltima que voy a recomendar es Antidisturbios, que esta es de hace nada, de octubre, mediados de octubre. Y te cuenta, pues, es miniserie también, pero creo que esta va a tener segunda temporada. Son seis episodios también. Y te cuenta, pues, por así decir, el trabajo de una unidad, que son seis compañeros. Y como ejecutan un desahucio en el centro de Madrid y el primer capítulo es una auténtica pasada. Es una maravilla. Ya te enganchas desde el principio, vas avanzando, vas avanzando, pero es que el, no sé si es el cuarto o es el quinto, es una absoluta pasada de dirección. Un plano secuencia que flipas. El director y creador es Rodrigo Sorogoyen. Y la verdad es que, vamos, a mí me ha flipado, me ha encantado. Luego, los actores, pues hay también carlas conocidas como Raúl Arevalo o Roberto Alamo. Patis Criado otra vez, que se repite. Y nada, yo la recomiendo mucho y ha tenido muchas críticas, sobre todo desde algún sector de la policía, por decir que no, ellos son así, que tal. Pero es una afición, obviamente, por mucho que esté basado en la realidad, es una afición. Tampoco creo que muchos policías salieron cuando vieron The Wire o The Siel, ¿no? Diciendo que los policías no eran así. Bueno, pues es una serie que vas a vender. Yo, es decir, yo esta última, si la escuché una vez en un programa de radio, tengo ganas de verla, pero hay que tener tiempo para poder ver todo lo que quiero ver. Y la tengo ahí pendiente. Y sí escuché lo que dijiste, pero escuché incluso en ambos sentidos, ¿vale? Es decir, que si hay gente de que esto no es un cuerpo, esto no es el cuerpo antidisturbios, y hay gente que decía que, bueno, incluso con sus propios excesos, ¿no?, pero que era amable. No lo sé, no lo ha visto, no puedo opinar, pero... A mí no me pareció nada del otro mundo. O sea, tendrán su estrés, obviamente, como un trabajo que es físico y que estás con la gente que te está tirando cosas al fin y al cabo. Y tienes que estar ahí disparando pelotas de goma o lo que sea. Pero no me pareció que hicieran, yo qué sé. No sé, no me pareció para tanto. Yo tengo un amigo antidisturbios, ¿eh? Y, coño, pues sí es que sé lo que hay. Pero que no me pareció para tanto. No sé, esa polémica. Y, bueno, la última serie ya, esta es documental, es El Palmar de Troya, serie de cuatro capítulos, si no recuerdo mal, porque esta es de muy principio de año, no sé si sería de marzo o de febrero. Y te cuenta la historia de una iglesia que hay por Andalucía, creo que es, o... Sí, por el nombre debe ser la historia de El Palmar de Troya, ¿no? Es decir, de... Sí, la iglesia palmariana. Es que estaban todos como medio zumbados. Es una locura. Es como la serie de Wild Wild Country. Sí, sí, sí. Te iba a nombrar esa ahora. Pero aquí en España, he hecho a por Movistar. Y la verdad es que es una locura. Tiene ahí sus papas, no sé cuántos papas, luego un papa está liado con no sé qué. Es una flipada. Es como eso, como Wild Wild Country. Que dices, esto no puede estar pasando, esto no puede ir a peor, pero sí, va a peor. Bueno... Tengo que confesar que has hecho una cosa que yo hubiera añadido, también mira lo que has hecho, ¿no? En este juego de serie de Movistar Plus. Que yo, a ver, me gusta mucho. Me he visto la magia en la primera temporada. Te digo lo mismo que he dicho antes con Antidisturbios. La tengo pendiente porque hay mucho que ver y poco tiempo. Y ahí creo que hay dos temporadas más, ¿no? Y bueno, la primera me parece grandioso. Y creo que eso en el último capítulo, ¿no? El último capítulo, cuando está en el hospital, es gracioso. Bueno, para ponerlos a todos los oyentes en situación, es una serie hecha por Berto Romero. En el que cuenta su historia de paternidad. Y me hace especialmente gracia de que te puedes sentir reflejado perfectamente, ¿no? De cuando empiezan a llevar al niño a la guardería, cuando tienes que llevarlo al médico por primera vez. Que todo es como enorme y es un catarro. Creo que la primera cena me hace mucha gracia, ¿no? Que le dice, tú, cuando vayas a bajar la basura, llévate los cascos. Porque es el único momento en el que vas a poder escuchar tu música. Son cosas muy tontas que dices tú, bueno, no es para tanto, ¿no? Dices, bueno, no, pero casi, ¿no? Ahora aprovechas para escuchar tu música en el coche cuando no estás con el niño y tal. Pero aún así es muy tierno. Y es muy tierno y es muy cercano. Y yo también lo hubiera metido dentro de esa colección que has metido de Seguro de Movistar. Y la tengo apuntada, pero no sé. Si miras la escaleta está apuntada, pero bueno. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Se me ha pasado. Por eso la meto yo, porque creo que es importante. Sí, 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 sí. Yo la recomiendo mucho esa. Sobre todo a padres, ¿no? Padres, madres. No, yo a todos, incluso a los que no saben, los que suelen ser padres, madres. Me parece gracioso. Hay que entender que es una comedia y que tiene mucha vivencia personal, ¿vale? Porque hay una cena en la primera que no creo que le haya pasado, pero es una de las cosas que creo que Berto Romero ha dicho alguna vez en alguna entrevista, ¿no? Que tiene, que siente miedo de quedarse dormido en el coche con la ventanilla bajada. Ah, y lo que le pasa, no voy a decir más, porque hay que verlo. Y ahora voy yo con mis rondados. Voy a no salirme de series, porque ya hemos dicho que creo que el 2020 es año de las series. Y yo me he puesto a ver series de dibujos infantiles y que tienen algo, que tienen cosillas que son, que se pueden llevar al rol o que tienen más elementos. Inicialmente quería haber metido aquí Craig of the Creed, ¿vale? El mundo de Craig. Pero creo que la que voy a comentar ahora es mucho más redonda, ¿no? Que es Anfibilandia. No sé si la conocéis o si la conoces tú. Yo creo que se la puedes poner a tu hijo, al mayor. Creo que se la puedes poner perfectamente porque es para niños, pero gusta a los padres. Y básicamente es de una niña, ¿no? Es una niña de unos 13 años que se llaman, que se ve transportada a un mundo, voy a decir, de fantasía, en el que hay ranas humanoides. Cuando roba un viejo cofre y, bueno, se ve obligada a convivir con las ranas. Entonces, a la espera de encontrar alguna forma de volver al mundo real. Entonces, ahí conoce a los Plantar, que es una familia hecha por un abuelo, ¿vale? Por un chaval de la misma edad que An y por un bebé, un renacuajo, que es una niña. Y, bueno, digamos que en ese momento era un poquito malcriada y tal y empieza a crecer. Lo bueno de esto es que no creo que tenga una moralina fácil, ni falsa. Y luego que juega con todos los elementos de la fantasía y de la ciencia ficción que te puedes encontrar. Es decir, lo voy a resumir así. Es una serie súper rolera. Es decir, todo lo que está pasando ahí es rolero a tope y cualquier jugador de rol, de fantasía, de D&D, de Pathfinder o de Dungeons, ¿vale? Se va a encontrar inspiración para las series. No quiero encontrar el final. Tiene segunda temporada, que es aún más rolera si cabe. Y además tiene un pequeño guiño porque el creador de las series también es el creador de Gravity Falls y series parecidas. Y te dará a entender que todos esos mundos que ha creado están todos en la misma dimensión y tal. Con lo cual es una serie que creo que hay que tener en cuenta muy seriamente. Esta es mi recomendación en este aspecto, ¿vale? De series, porque hemos repetido mucho y tal. Y lo que he podido ver ha sido esa que de verdad recomiendo. Recomiendo muy, muy mucho. ¿Has dicho la plataforma? La plataforma es una plataforma que todavía no nos patrocina. Esto nos patrocina porque Movistar Plus, quiero que sepan que si nos ayuda, muy gracias, gracias, Movistar Plus, si nos ayuda un poquito, un poquito, ¿eh? Pasándonos a algún screamer de los primeros capítulos. Y esta es la plataforma del ratón Mickey, ¿vale? Dine Plus o Dine Plus. Dine Plus, ¿por qué? Plasca. Plasca. Así que, bueno, esta es mi apuesta. ¿Algo bueno tiene Disney Plus al final? Oye, no, no, no. Es decir, a ver, yo creo que la gente sabrá qué día lo estamos grabando con lo que voy a decir ahora. Ayer mismo creo que Disney Plus pegó un bombazo con las novedades que van a venir porque, en general, mucha gente decía que sin novedades y sin nada de eso se iba a quitar de Disney. Y de Disney Plus, ¿por qué es eso? Es decir, mientras que Netflix o Movistar Plus siguen teniendo novedades y las publican y tienen mucha rotación, yo llegaba a un momento en el que es que, como he dicho, me estaba viendo Pato Venturas, ¿vale? Pero Pato Venturas. La han cancelado. Sí, la han cancelado a la tercera. Dicen que la van a cerrar y que van a hacer una película de cierre y tal. Veamos. A mí no me importa que las cosas se acaben. Lo que quiero es que se acaben bien. Y cuando se cancelan... Que tengan un final, por lo menos digno. Digno, exactamente. Entonces, con todo el chorrazo que han metido de Star Wars y de Marvel, me han tentado para el año que viene. Y para cerrar esto, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta. Disney Plus, ¿por qué te quedarías? ¿Por la parte de Marvel o por la parte de Star Wars? Y no vale decir las dos. Hay que escoger una. Yo lo tengo fácil. Yo la de Marvel. Ah, vale. Sí, yo ni he visto el Mandalorian. O sea que... Imagínate. ¿No has visto el de Mandalorian? Por favor. Yo tengo que decir que me motiva... No he dicho que no quiera verla. No la he visto todavía. Yo tengo que decir que me motiva mucho más actualmente la parte de Star Wars. No sé por qué, pero me motiva bastante más. Y no digo que la parte de Marvel sea mala. Digo que lo que me ha llenado es eso. Es lo mismo que digo yo. Yo no digo que Star Wars sea malo, pero claro, yo soy fan de Marvel de toda la vida. Entonces, si fuera fan de Star Wars, que no lo soy, me gustan sus películas y tal. Algunas no me gustan, otras sí y ya está. No soy fan ni nada. Me gusta como ciencia ficción, pues ya está. Bueno, venga, te cedo el turno. Venga, pues yo voy a ir con una película. Esta sí que fue de principio a principio de años. La vi en el cine cuando todavía se podía ir al cine y no había nada. Diría que por enero o por ahí. Sí, sí. Yo esta que acabas de decir ahora le tenía muchas ganas de verla, pero ahí se quedó. Bueno, pues a mí me gustó mucho. Es 1917. Aclamada película, ganadora de tres premios Oscar, de dos globos de oro, siete premios Basta, un montón de cosas. Dirigida por Sam Mendes. Y bueno, los actores no son conocidos, pero no mucho tampoco. Uno es el que salió en Juego de Tronos, el... ¿Cómo se llamaba? El gordito este. ¿Santerdi? No, no. Uno que iba con Ariastar, el de los pollos. No me acuerdo. Y luego es otro. Son dos. Y lo que mola de la peli, bueno, está inventada en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Perdón. Y está grabado todo en plano secuencial. Con la cámara juega muy bien el papel de... Como si estuvieras tú ahí viéndolo, ¿no? Le va todo el rato siguiendo, por delante, por detrás. La cámara no ha... Tiene cortes, pero no tiene cortes. O sea, obviamente no es un plano secuencia de toda la película, sino que creo que tiene tres cortes. Y los tiene muy bien hechos para que no se noten. Pues pasando por detrás de una piedra o pasando por detrás de algo. Y a mí me tuvo en tensión casi las dos horas que dura. Y tampoco creo que descubra nada del otro mundo, pero solo por cómo está grabada la fotografía... Creo que merece mucho la pena verla y... Bueno, la historia es una, al final y al cabo, es una carrera de contrarreloj en la que deben atravesar el territorio enemigo, ir de A a B y punto. Ya está. Sí. Quiero decir que la historia, sin ser mala, lo importante de aquí es cómo se ha contado la historia. Sí, sí. en televisión o vas a perderte parte del espectáculo. Verla la veré, lo tengo claro. Bueno, yo, al fin, es que ya verla en cine no sé si va a ser posible. No, no, verla en cine es imposible ahora mismo. Me refiero que si... A ver, están con restrenos y movidas, pero no lo sé. No, no creo. Esto no creo. No creo. Me hace ya mucho. Es decir, esto fue en enero, además, y nos encerramos todos en marzo. No fue horrible, no, no, no. En fin. Pues, bueno, yo creo que sí merece la pena... Darle una oportunidad. Sí, más hoy en día con las teles que tenemos, que no son como antiguamente, yo creo que se puede disfrutar. Vale, pues, si te parece, vamos a poner el primer audio de uno de nuestros amigos. Sí, pues, de modo de ver. Que es nuestro amigo, bueno, amigo mío, Miguel Ángel Tarja, de Despertalia, que ya estuvo aquí en el podcast. Sí, eso te iba a decir. Pues hará un par de años, ¿no? 2018. Y, nada, vamos a ver qué nos quiere contar. Hola, Cornetines, ¿cómo estáis? Bueno, ha sido un año un poco raro. Un año que no ha existido y que parece haber sido escrito por R.A. Montgomery o por Edward Packard, aquellos psicópatas que nos torturaban con los Elige tu propia aventura, rojos, ¿os acordáis? Y todos los finales eran malos aquí. Así que, bueno, yo me dedico a eventos, como sabéis, con Despertalia y este año, pues, he estado un poco mano sobre mano. El comienzo fue muy guay, hicimos muchas cosas divertidas y, nada, vimos el golpe en Fitur, montamos una escape room, pero este año no hemos hecho nada. Así que, bueno, seguimos esperando el momento de poder volver a jugar al rol en vivo con seguridad y alegría. Así que, bueno, entre otros proyectos de formación, nos hemos dedicado a jugar al rol. Y yo, personalmente, he jugado un montón. En este preciso instante llevaré más de 150 partidas de rol. Creo que es un récord que no había alcanzado ni cuando era adolescente y no tenía nada que hacer. Pero, bueno, puedo recomendaros algunas cosas muy interesantes. Entonces, el ganador de los Ennis de este año, Alien, el RPG basado en la franquicia de Fox, bueno, a Disney, que es brutal. Captura perfectamente la sensación de estar en una película de Alien. Y, bueno, el segundo en Discordia, Morbork, ha resultado ser un juego de mazmorreo graciosísimo. Hemos jugado a Cool Divinity Lost, que es una maravilla, esta nueva edición Power by the Apocalypse. Y hemos aprovechado, pues para, bueno, yo he aprovechado para dirigir cosas rarísimas, muy marcianas, como Inserso to the Limit. Uno de mis juegos favoritos, así, sin paliativos. De mis favoritos, graciosísimo. Y, bueno, hemos estado quedando por las noches disfrazados de jubilados para escuchar a Miguel Ríos y a Marisol comer mejillón en escabeche y hacer karaokes y jugar al bingo. Una pasada. Y, bueno, pues, entre otras cosas, pues también nos hemos reído bastante con el nuevo juego de no solo rol de Hacienda Mutante, bueno, relativamente nuevo. Y volcarnos por completo en una campaña espectacular de Baesen en la que, bueno, hemos echado toda nuestra ilusión. En cuanto a series, pues, no he visto casi nada, he visto muy pocas cosas, pero, bueno, os puedo recomendar El Colapso, que es una serie que postulaba todo esto antes de la movida, ¿no? La movida 19, que pasaría si nuestra sociedad se fuera al garete. Y son ocho episodios, cada uno de 15, 17, 20 minutos, muy cortitos, y que te dejan completamente tieso. Pero, bueno, admito mi desconocimiento en, bueno, que no sabía nada de una serie que se llamaba, se llama Inside Number 9, que es de Rick Searsmith y de Steve Pemberton. Dos genios absolutos, dos auténticos magos de la interpretación que tienen ahí unas cuantas temporadas y aquí no ha llegado a España, la gente no ha hablado de ello. Y son historias de humor negro con un giro. Y, nada, en eso nos hemos aplicado. También hemos jugado a juegos de mesa, le hemos dado caña al Fog of Love, a juegos narrativos, al Arkham Horror de ECG, y, nada, disfrutándolo mucho. Wilson, ¿qué queréis que os diga? El año que viene será más variado. Que talja no es aburrido, ¿eh? No, 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 la va bien. Y a mí me costa que la va. Y sobre todo el juego de Elixir Sos y les he visto más de una vez ahí liados. Que talja no es aburrido. Que decía él que sí, yo ya tenía localizado el Alien RPG, le tengo ganas de que alguien lo publique porque ya he decidido que no voy a comprar nada en inglés. Ni en inglés ni en otro idioma porque no. Es decir, ya cuesta, entre comillas, jugar o quedar para jugar. Imagínate, encima, quedar para jugar a un juego en inglés, entendamos, dentro de mi círculo. Y quería decir una cosa también, es decir, yo creo que este año también ha sido el año en el que el juego online, de cosas imposibles de jugar online, se ha puesto de moda. Es decir, mucha gente se ha lanzado a jugar online al rol. Yo mismo también he estado experimentando un poquito con el rol. Y, bueno, es decir, es una sensación distinta. Me gusta más ver y sentir a mis amigos. Pero he visto cosas muy, 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 muy guapas. Y nosotros para el canal de Discord y tal, estoy intentando hacer alguna prueba. A ver si para el 2021 tenemos montado bien el canal de Discord para emitir partidas de rol y tal. Pero ya llegará el canal de Discord un poquitín más adelante. Sí, yo estuve jugando Juego de Mesa con Ángel de Apaga tu Tele, que ya estuvo también mandándonos un audio en un podcast de hace dos años. Y me enseñó un par de juegos y tal. Lo que pasa es que al final tengo a los niños y estar por la noche hablando y tal es complicado. Eso no me pasa a mí. Pero bueno, ya digo que el canal de Discord del Cornetín luego, creo que para la ronda 6, más o menos, para la mitad del programa comentaré algo. Si quieres ver con la siguiente ronda o tu siguiente recomendación. Sí, ya empezamos. A ver, la siguiente recomendación es curiosamente una de las primeras reseñas que hicimos este año 2020. Que es un recopilatorio de Spiderman que hizo Panini por el premio Eisner a la mejor historia suelta, creo recordar. Es decir, sé que es un premio Eisner, pero el motivo exacto, porque hay 40.000 millones de categorías de premio Eisner, el detalle ahora mismo no lo tengo a mano. Y a ver, es un cómic que he recomendado mucho para gente que quiera leer algo, algo de Spiderman, sin llegar a necesidad de leerse grandes sagas ni volúmenes más grandes. Y es una auténtica maravilla, ¿vale? Demuestra por qué creo que Spiderman es posiblemente el mejor superhéroe de todos los superhéroes. Me da igual que sea DC, que sea Marvel. Y creo que lo define por un valor humano que tiene. Creo que todos los superhéroes, ¿no? Al fin y al cabo siempre se les intenta dar ese valor humano, dar esa característica que les hace únicos. Pero el único en el que es recurrente y que creo que todo autor utiliza es Spiderman. Y bueno, no quiero contar nada de la historia, pero el tomo en concreto tiene 3 o 4 historias. Es decir, lo tengo aquí en mano, dejarme que lo vea un momentito. Tienen 4 historias, ¿vale? Que definen, que dan ese aspecto humano a Spiderman. No es que se enfrente a un malo o nada, o que haga algo espectacular. Simplemente son historias... Es que creo que lo voy a decir, ¿no? Porque es que si desvelo algo de alguna no va a llegar tan fácilmente. Son historias, pues, se basan un poquito en esa historia que ya se hizo hace mucho tiempo, ¿no? De que Spiderman visitaba a un chaval, un jovencito que iba a morir. Y al final acaba descubriéndole que Spiderman es Peter Parker. ¿No? Y pues con esa misma filosofía se han cogido 3 historias más y se han juntado en este tomo. Una maravilla, ¿vale? De verdad, es imposible que no se te caiga una lagrimilla si no tienes roto el corazón. Es decir, es buenísimo. La única cosa que he hecho de menos en este tomo es el número especial que dedicó Straczynski por la caída de las Torres Gemelas, que creo que este año hubiera estado muy bien también recordar ese tomo porque básicamente Straczynski lo que le decía era que, y enlazándolo un poco con lo que decía al principio, que los héroes ese día fueron policías, enfermeros, bomberos, etcétera, etcétera. Y un poquito es el único número que yo hubiera también incluido en el este. Pero bueno, una maravilla, ¿vale? Lo recomiendo mucho. No tiene un título como tal. Se llama Spiderman, premio Esner, la mejor historieta y otros grandes relatos alarmidos. Buscarlo no es difícil de encontrar y está muy, 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 muy bien. Pues yo me lo doy a apuntar porque no lo he leído. Y bueno, este año he leído mucho cómic, pero he leído cosas que tenía pendientes antiguas. No así como mi siguiente recomendación, que es un cómic de este año, que es Harleen, que también tiene reseña en el cornetín, también hemos publicado reseña. Sí. Y a mí me ha encantado. Yo no sé prácticamente nada, no sabía nada del personaje. Como no soy excesivamente fan de DC, o sea, de Batman sí, de Batman sí he leído más cosas, pero poco ya está. Del Joker tengo algún cómic y tal, pero de Harley Quinn no sabía nada. Y te cuenta su historia, por así decirlo. Igual cambia algo, porque creo que Harley Quinn se creó en una serie de animación, ¿no? Hombre, yo si quieres te cuento un poco, pero bueno, yo te cuento y me interrumpes cuando quieres, ¿no? A ver, sí, tenemos reseña. No está en mi top de este año porque lo has puesto tú, evidentemente, y es una maravilla. A ver, Harley Quinn nace, lo cuento en la reseña, nace en la serie de Batman, la serie animada, ¿vale? Y va a ser un personaje súper circunstancial. No iba a tener la importancia que ha tenido justo después. Y mucha gente ha intentado reinventar, no reinventar el personaje, ¿no? Sino darle un pasado a Harley Quinn anterior al momento en el que se pone la serie. Es decir, la continuidad en DC es muy difusa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Las cosas, se asuman que siempre han estado ahí, punto. Tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, hay mucha gente que ha intentado darle un pasado o darle un trasfondo a Harley Quinn que encaja mejor o peor, pero creo que actualmente el que mejor mano ha tenido para dar este trasfondo respetando lo que Paul Dini creó es Stefan Sejic. Y quizá sea porque creo que Stefan Sejic es una persona que sabe contar historias muy simples, muy, muy, muy simples, de manera muy magistral. Me explico, en Sunstone, que también creo que ya hablamos en algo, es decir, tenemos reseña y ya hablamos de él en algún momento, te edulcora todo, ¿no? Con una relación sadomasoquista, bueno, o de BDSM y lesbiana. Y lo que te está contando es cómo se empieza una relación. Es decir, ¿cómo tienes miedo? Pues aquí igual, ¿no? Una persona no cae de pronto. Lo bueno de la serie es que te das cuenta que sabes el final, lo que va a pasar al final y no puedes evitarlo. Y va tan poco a poco, va tan paso a paso y va en tres tomos tan finitos y con unos dibujos tan buenos, tan buenos que no puedes dejar de leer. Yo, para mí, es una maravilla. Es que para mí esa es la clave. Stefan Sejic, es que yo ya desde que me dejaste Sunstone y lo leí, me flipa. Y ya su dibujo, la historia cómo la va desarrollando, todo. Me encanta. Es un autor que yo ya seguiré todo lo que haga. Porque de momento todo lo que he visto me ha gustado. Bueno, así no, no. A ver, yo desde hace tiempo ya le tengo localizado. Es decir, de hecho, es un tío que los fanarts, por decirlo de alguna manera, no sé muy bien por qué lo hace, porque son demasiado elaborados. Tiene ahora mismo un fanart entre Lara Croft y Wonder Woman, que yo por el Twitter del Cornetín lo he compartido mucho, que tiene cuatro imágenes. Y sabes que esas cuatro imágenes son una aventura. Es decir, son una historieta. Y que esa historieta se tiene que contar. Es decir, yo le pido, por favor, que siga por ahí. No sé qué más decir. Ya te digo que Stefan Sejic juega mucho con lo que te estoy contando, te lo disfrazo de otra cosa. Pero para que entiendas, entonces, creo que tanto en Sunstone como en Harleen juega eso. No sé qué te parece. Sí, sí, totalmente. Son muy parecidas en ese aspecto. Y bueno, decir que Harleen está publicado por SCC, y creo que empezó en agosto, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, puede ser, porque eran tres volúmenes. No, yo creo que fue anterior a agosto. Es decir, creo que fue el primer tomo, creo que fue a finales del año 2020. A ver, los oyentes, si nos quieren crucificar, que nos crucifiquen. Es decir, estoy hablando de más o menos cuando me acuerdo, ¿eh? Y entre comillas me da igual. Y el último fue hace relativamente poco. Creo que sí que fue en agosto o en septiembre cuando se compró. Ah, pues puede ser eso, que el último fuera en agosto. Yo creo que los he leído ahora todo de tirón, en noviembre. A raíz de la reseña de Conecti, lo leí. Bueno, ya había leído algo, ya había visto imágenes que había subido él en Twitter y eso. Y dije, pues nada, hay que verlo, hay que leerlo. Sí. Y nada, pasamos a la ronda 4. A la ronda 4. A ver qué nos vas a contar. Bueno, pues a ver, os voy a traer. Todos los años os traigo una selección del mejor juego de consolas. Todos los años Aarón, que este año no está, me lo intenta echar por tierra. Así que Aarón, no puedes. Porque al final me han dado la razón y el mejor juego. El GOTY de este año es The Last of Us 2. ¿Vale? Vamos a... Vamos a estar un poquito... Vamos a empezar finos, ¿vale? The Last of Us 2 es un juego, también lo reseñamos. Creo que como... Mira, justamente lo hemos enlazado con la parte anterior. Creo que juega a... Te muestra una cosa, pero para contarte otra, ¿no? En este caso creo que es un juego que creo que te quiere contar la relación de la violencia con la venganza y de forma cruda, ¿vale? Te muestra el resultado de ambas cosas. De la violencia y de la venganza. Lo que pasa que, claro, como te lo disfraza de un juego en un mundo posapocalíptico y demás, creo que hay gente que no lo ha... No lo ha... No lo ha sabido entender lo que está habiendo porque es un juego que creo que está mal contado. ¿Vale? Eso sí tengo que confesárselo. Creo que la historia debería de contarse al revés porque tenemos la historia de Abby que se juega en la segunda parte y el problema de Abby es que le tenemos cogido manía desde el principio y eso no es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que además también ha tenido algunas polémicas muy tontas y cuando digo tontas son tontísimas, ¿no? Porque, por ejemplo, se estuvo diciendo que tenía la relación del primer personaje y era de Ellie, ¿vale? Era lesbiana y que estaba forzado o la presión de un transexual cuando la verdad creo que sin darle más Pablo creo que está bien muy bien encajado y que no pasa nada con la serie y merece la pena jugarlo. ¿Cuál es el problema? Insisto, creo que el orden en el que se ha jugado. Creo que debíamos haber jugado primero con Abby, conocer a Abby, encariñarnos con Abby y después, justo a la mitad, ver lo que hizo Abby y ver que lo que hizo Abby no estaba bien del todo. Es decir, de dónde provenía Abby y conocer entonces la parte de Ellie. Y bueno, esto es de The Last of Us 2, más o menos. Yo la verdad es que no he jugado ni al 1 ni al 2. El 1 lo tengo, lo dieron con el plus, pero como ahora no tengo el plus no lo he podido jugar y sí que los quiero jugar los dos, obviamente, porque aparte de que todo el mundo lo recomienda, me interesa lo que cuenta la historia y tal. A ver, ya te digo, es decir, juegan a contar, es decir, el primero es una historia de paternidad, de paternidad rota, si lo queremos llamar, ¿no? Y el segundo es una historia de venganza, pero de venganza y entender los efectos de la venganza. No quiero decir nada, porque ambos personajes, Ellie y Abby, buscan vengarse y te das cuenta que el resultado final de tu venganza no te trae la satisfacción que tú vas a crear. Es decir, al final, ambos personajes quedan destruidos por las acciones que ellos han empezado. Es decir, la culpa no es de los demás. No quiero decir más, ¿vale? Que me enrolla mucho y no es bueno. Seguro que el juego lo merece. Pues nada, pues yo con mi recomendación vamos a seguir con series y con series españolas. En este caso, no son de Movistar, porque si no, las habría mencionado antes. Y las series son Patria, miniserie de HBO, de... Adapta el libro de la novela de Fernando Aramuru, del mismo nombre. Y te cuenta, pues, la historia de dos familias en un pueblo vasco y la relación, por así decir, con ETA, más o menos. La historia arranca con el CSD, con el anuncio del CSD de la actividad de ETA y te va contando en el presente y el pasado y va viajando, no en el tiempo. Y a mí el libro me encantó en su día y la serie me ha encantado también. La verdad es que está muy bien adaptada quizá algún actor no está tan bien como las dos actrices principales que se salen y te representa muy bien lo que debían sentir las familias en ese contexto. Yo nunca vivía en el País Vasco y yo, pues como hemos contado antes, yo tenía algo que se vivía en Madrid, el miedo de aquí. Pero claro, lo que viven la gente de allí y lo que puede pensar gente que esté a favor o gente que esté en contra o gente que lo viva en su propia familia, pues son puntos de vista que yo creo que está bien contarlos y creo que los cuenta sin posicionarse, sin decir estoy a favor de esto o estoy a favor del otro. Yo me acuerdo de esta serie que al principio cuando la HBO empezó con su promoción mucha gente se enfadaba porque había una imagen de lo que parece que era una etarra desnudo y miniatado en el suelo mientras que había unos policías atrás y hubo mucha gente que decía que eso equiparaba a las víctimas porque es que creo que la otra imagen era pero la otra imagen creo que era una de las protagonistas que había matado a su marido lo estaba cogiendo en el suelo salían como enfrentadas las dos imágenes del marido de ella muerto y el otro el chaval en el suelo y mucha gente decía que eso era como equiparar a víctimas y verdugos yo esto es me fastidia un poco decirlo porque estamos en el 2020 y yo insisto que yo he vivido como he dicho antes el tema este de ETA como era un niño me quedo con lo que tú has dicho yo no sé lo que era vivir en el País Vasco yo sé lo que era vivir en en Getafe y en no acercarte a la Casa Cuartel porque escuchabas en las noticias que la Casa Cuartel pa 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 no lo sé y no sé si las críticas estaban forzadas por unos carteles si todo el mundo me ha contado que la serie es maravillosa que la serie está muy muy bien y que representa mucho el libro y de hecho creo que el propio Aramburu dijo que que él ha visto la serie que se la han pasado por medio y que y que él está contento que esas imágenes no representan lo que se está viendo en la serie realmente no sé no sé qué más podemos decir y querías recomendarnos otra más sí quería recomendar Veneno que es una serie de A3 A3 Premium creo que se llama la plataforma de Antena 3 y te cuenta también adaptó un libro ¿no? que era digo ni santa ni puta algo así te cuenta la historia de la Veneno y es una creación de los Javis y más que bueno te cuenta la historia de la Veneno pero más que la historia de la Veneno te cuenta la historia de la homosexualidad de del colectivo LGTBI de lo que es ser una persona trans como es todo el proceso yo a raíz de eso a raíz de la serie me pregunto muchas cosas y he conseguido entender otras ¿no? también creo que a lo mejor la gente no se hace capo de decir la Veneno o tal no sé qué sí bueno es la Veneno pero es que es la Veneno muchos como de nuestra generación la hemos visto y teníamos una imagen que quizá la que se muestra aquí es muy diferente porque es lo que había detrás la Veneno era en la pantalla era una cosa y luego su vida es que la serie para mí es una pasada yo acabo llorando porque emociona y y joder está muy bien las actrices están muy bueno todo porque hasta el que hace de Pepe Navarro se parece a Pepe Navarro y lo digo este tío sigue esclavado y no sé yo creo que es necesaria y que hay que verla yo la verdad la serie de la Veneno no la descubrí no la he visto y tengo que confesar que ahora mismo creo que por el volumen de cosas que tengo que ver y ganas de otras de de ver cosas no la tengo en mi lista de wanted ahora mismo de creer de necesidad verla antes igual críticas y opiniones sobre ello todo el mundo todo el mundo me comenta que es buena y si me quedo con lo que has dicho de que no es solamente la historia de la Veneno sino que es la historia de de un colectivo de los colectivos LGTBI en los años 80 en los años 80 no era 80-90 bueno desde que él nace desde que ella nace pues es mucho antes son los 60 70 yo creo es que es que te digo que no lo sé que no pero nada te cuenta desde que es pequeño o sea toda su vida es que además me hace mucha gracia porque dices Pepe Navarro es decir es que yo yo creo que era de los que me acostaba pronto yo sí lo veía bueno luego me quedaba dormido a la mitad pero sí lo veía yo no lo veía yo no lo veía y luego también te cuenta la historia de otra persona también relacionada con con el con el género no entonces eso ya está más en el presente y te cuenta por qué es importante Cristina la veneno porque fue importante porque fue el primer transsexual que dio la cara y muchas gracias a eso mucha gente ha podido dar el paso y ha podido trabajar en otras cosas que no fueras ser puta sí 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 eso sí lo he escuchado la importancia la historia un poquito que hay detrás de ello por mucho que fuera al final fue pura pura casualidad que ella se hiciera famosa te lo cuenta te lo cuenta en la serie es pura casualidad pero bueno es lo que a veces las casualidades hacen que pase estas cosas sí evidentemente pero es que de eso se vive muchas veces sí sí una periodista desesperada buscando una historia y alguien que pasaba por allí pues justo bueno pues vamos a ir con otro audio de otro de nuestros amigos en este caso de una amiga y compañera que es Jules de Bebea Mordor muy buenas soy Jules de Bebea Mordor o BAM también soy Julia Iriarte de Ludi Asesoras y de otras muchas cosas más y en mi caso lo mejor del 2020 ha sido compartir con con mis peques y compartir también con todo el mundo porque fue algo que recomendé mucho el videojuego Gris ha sido un descubrimiento para mí este tipo de videojuegos es un videojuego indie de plataformas muy sencillo pero precioso espectacular con muchísimo fondo que me ha encantado que me ha hecho disfrutar un montón del tiempo que lo he jugado y sobre todo que me ha hecho disfrutar también del tiempo con mis peques porque también lo hemos jugado con ellos es así de fácil así de sencillo un videojuego súper chulo y que a toda persona que lo ha probado también se ha enamorado locamente así que una recomendación pues eso es ¿ha jugado tú a Gris? le tenía localizado pero he de confesar que no es de mis juegos lo he apuntado porque además Fer que era el otro participante que iba a participar con nosotros lo tenía también como recomendado digo pues oye a ver si lo tenía escuchado y no sé si lo recomendó estoy hablando de memoria ¿vale? Dayo Dayo en alguno de sus en alguno de sus vídeos Dayo Script no sé si le conoces y sí y a ver la premisa es interesante creo que es una persona que solamente ve en color en blanco y negro o en grises y que va recogiendo los colores va cogiendo colores y puede hacer más cosas etcétera a raíz de de que va avanzando la historia me pasa como con las series tengo el tiempo muy limitado y y hay que elegir dejar algo y ahora mismo no no le estoy dando no no le estoy dando a los juegos todo lo que quisiera pero si hay un juego al que le estoy dando y lo diré un poquitín más adelante yo tampoco tengo excesivo tiempo para jugar a lo mejor una hora o dos horas cada dos o tres días así que bueno bueno pero no 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 lloremos aquí no me voy a llorar aquí se viene llorado invierto el tiempo en ver series y películas y es que al final hay que dividirse de alguna manera exactamente pues nada recóndanos tu siguiente recomendación bien tenía ganas de llegar a esta que no es la número 6 que es la número 5 porque es el reencuentro con los fantasmas de Gaun la gente que me conoce a ver yo en casi todos los juegos en casi todos los mundos etcétera me fijo mucho en el trasfondo y a ver Warhammer 40.000 pese a que a todos nos pese mucho que sea de la games con todo lo que ello implica de la games que tiene cosas buenas y cosas malas es un trasfondo súper rico de verdad es decir me parece uno de los de los trasfondos no de los mejores cuidados pero sí de los que más ha crecido creo que la propia game workshop lo ha lo ha tratado entre comillas un poquito mal justamente porque tiene que adaptar ese trasfondo a lo que está vendiendo y está vendiendo mucho plástico y desde hace mucho mucho tiempo la saga de los fantasmas de Gaun estaba muy muy parada nos quedamos hace cinco o seis años vale parados aunque nuestro comisario imperial favorito estaba perdido en mitad de la nada de de un viaje espacial y nadie sabía lo que había pasado volvía de una misión y nos y nos quedamos en un quezanger importante pues ahora en el 2019 vale creo recordar porque además creo que hicimos reseña también se publicó en España Señor de la Guerra que era la vuelta a la literatura de de Ibrahim Gaun y sus fantasmas ¿qué es lo que pasa? que esa vuelta seamos sinceros se le a Dan Abner se le se notaba un poco oxidado llevaba mucho tiempo escribiendo sobre marines espaciales y la primera parte a mí se me hizo un poquito cuesta arriba y ya a partir de la de que acaba la primera mitad y empezamos en la segunda mitad recupera el ritmo volvemos a sentir los personajes que eran que hicieron famosos esta saga y en esta última que se llama Anark que podían haberla traducido como Anarca hubiera estado mejor ya desde el principio tenemos esa sensación de que vuelve a estar en plena forma el escritor se puede leer sola por desgracia no creo que los fantasmas de Gaon vienen de una saga bastante larga y por lo menos habría que leerse el anterior el señor de la guerra muy recomendable a los fans de los Warhammer 40.000 y de la guardia imperial les va a encantar porque se se nota que los regimientos que se cruzan y que aparecen tienen personalidad no son figuras de plástico solamente no puedo decir mucho más solo simplemente que me agrada volver a haber recuperado esta colección esta serie de novelas yo que no no sé nada de esta novela ni del universo bueno del universo sí porque he jugado Warhammer 40.000 pero pues estas novelas son historias sobre la guardia imperial básicamente vale y muy bien llevadas Dan Andes es uno de los grandes es de los que tienes que tener ahí localizado sí los he visto los libros los he visto cuando he ido a a casa del libro a un sitio así a comprar libros y los he visto en generación X también los tenían pero es eso al final hay una muchas cosas por leer y no sabes por dónde empezar y dices bueno a ver actualmente como aquí como yo soy de la filosofía de de no callarse nada y compartir las cosas actualmente hay un podcast que se llama creo que se llama la bolida del cuervo vale que está novelando está haciendo radioficción con las historias de los fantasmas de Gaunt y si pasen el coche pues mira dale un intento vale dale el coche o lo que sea dale un intento y a lo mejor te engancha vale son gente vamos a decirlo así mal y pronto son gente como tú y como yo vale es decir son gente que pone su mejor intención que pueden cometer sus errores a lo mejor de sonido de edición o lo que sea pero están muy 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 bien y lo hacen mejor que nosotros en el audio porque se nota nosotros no es que lo hagamos mal pero yo no creo que podemos hacer una radioficción como hacen ellos pues nada me la apunto a ver si puedo escucharlo y nada mi siguiente recomendación es también un libro este es para frikis como yo del rap y nada se llama Bunker Memoria de un encierro Dimas y Tiburones Blancos es el libro de Tote King y justo llegó en el encierro de la cuarentena o sea el título le vino que ni pintado y me ha gustado mucho porque aparte de contarte su historia te cuenta pues historia de sus canciones historia de sus conciertos también te cuenta cosas de de su vida pero como no sé como sus relaciones con con otros artistas con con su familia con otros escritores de de libros o de otros ámbitos y al principio tenía cosas de decir a ver si solo me va a contar cosas de canciones o cosas de de sus discos y y no me llamaba tan mucho atención pero luego me lo recomendó de nuevo mi amigo Ángel de Apaga tu radio y y dije bueno me lo voy a me lo voy a comprar y y me lo leí súper rápido me lo compré en formato físico que es algo que últimamente no hacía y he de decir que es de la editorial Blackie Books que es una editorial que he descubierto este año y ya me he leído tres o cuatro libros suyos en físico y me me encanta esta editorial y el formato como saca los libros la calidad con la que los hace y vamos que voy a seguir a esta editorial y voy a seguir buscando sus cosillas porque me ha encantado y del libro poco más o sea si no te gusta el rap te puede gustar el libro te puede gustar pero al final te cuenta cosas que es más interesante para quien le conoce bueno a mí me hace mucha gracia porque es que dices de rap me viene a la cabeza una serie de whatsapp que mandamos de estos que no estamos aburridos de la redacción y llegamos a la conclusión de que yo escucho viejunismo moderno y tú escuchabas rap y trap y digo mira tú y yo en un viaje de en coche largo tiene que ser unas risas y el disco que se tiene que hacer ahí además Totekin salía entre el artista más escuchado por mí en Spotify sí 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 y a mí salía bueno no lo hago conscientemente o sea tú le vas a ir a la Tori y te va saliendo sí 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 no no si lo sé pero vamos a mí me hacía gracia la diferencia y a mí que en Spotify más se me leía de Huck que es un grupo de rock de Mongolia que como decir tiene que ser la hostia a hablar entre nosotros un viaje largo en fin oye y este año como somos dos si te parece en vez de hacer corte como hacemos todos años lo hacemos todo del tirón hombre no vamos estamos estamos on fire ahora mismo así que si te parece bien llegamos a la a la ronda 6 que es la que quería llegar yo porque es la mitad más o menos ya hemos pasado al Ecuador y y bueno toca hablar de de algo que ha surgido un poquito también por la cuarentena ya empezamos antes pero ha cogido fuerza y y es la yo la llamo la liga intervlogs porque la persona que puso el nombre original a la liga es imposible de acordarse que es la liga de Blood Bowl cero en cordura PSN corretines o PSN cero en cordura corretines es decir es la liga intervlogs yo la llamo así que queda más chula y y todo el mundo se va a enterar es una liga online que estamos haciendo de Blood Bowl 2 entre la gente de Crónicas PSN cero en cordura y el corretín el corretín ha tenido que tirar de fichar extranjeros vale fichar dos amigos míos que que inicialmente bueno Javi Javi juega juega bueno Javi Javi Castillo que juega con juega con Halfrins y el corretín y luego un amigo mío que juega Caos también y no y no es del blog y bueno pues es una liga de Blood Bowl no tengo más que decir pero hemos empezado Andrés empezó a a twitchear un curioso verbo a twitchear los los partidos y nosotros también en un canal muy humilde como todo lo que hacemos de Twitch y bueno pues nos divertimos y hay sus piques internos es Blood Bowl en estado puro y estamos ahora viendo que a finales de año o dentro de poco saldrá Blood Bowl 3 y si nos cambiamos no nos cambiamos o seguimos dando y bueno actualmente en esta última temporada todavía estoy embatido solo tengo un empate pero el resto se contabiliza por victorias y golpes duros porque llevo como siempre un equipo pegón y la verdad que ha sido muy es decir a mí me ha ayudado a pasar a distender la mente un poco en este tiempo de confinamiento y quería decir que bueno que vamos a voy a seguir dándole un poquito de caña a la parte de Twitch según vaya jugando partidos o vaya jugando partidas cortas y tal y que tengo intención bueno esto creo que ya lo sabes tú pero bueno que la gente lo sepa intentar emitir hacer partidas de rol online emitirlas por por el canal de Twitch a ver como salen a ver lo que se puede hacer porque todavía estamos un poco terminando de configurarlo y de montarlo pues sí yo la verdad es que se ha visto algún partido a ti y a Andrés también le estuve viendo en su canal a Andrés le estuve viendo creo que juego contra ti le vi jugar contra Javi también y bueno yo para no saber nada de Blue Ball y tal pues estuve ahí un ratillo entretenido como te digo también era cuando más o menos no se podía salir mucho a la calle y tal y tirando pues de Twitch de lo que se podía pues te entretenías un ratillo ahí con el móvil y sí está guay la liga y con el cornetín pues tiene que ganar eso es así no tío no no la liga anterior se la llevó Crónicas PSN y fue y muy mal muy malamente pero lo importante de aquí de esto es que Andrés Palomino no ganó la liga porque si Andrés Palomino gana una liga de Blue Ball en el año 2020 malos presagios malos presagios malos presagios una buena noticia pues nada yo voy a seguir con series porque si es que si algo se ha hecho este año como habíamos dicho antes era ver series y quiero destacar aunque es una mala noticia porque son series que han acabado ya sus últimas temporadas son series que para mí son muy buenas y que algunas me han acompañado mucho tiempo muchos años y otras pues han sido más cortitas y me han acompañado menos años pero todas son de para mí excelente calidad la primera Mister Robot la serie de San Ismail que aquí se puede ver en Movistar no sé ya si Movistar Series o Series Mania una de las dos es una serie de USA Network inicialmente y tiene como principal actor a Rami Malek que es el que luego hizo la peli de Queen también sale Christian Leiter y y bueno hay más gente la que ha terminado este año la cuarta temporada que ha sido la última en total han sido 46 episodios y te cuenta la historia de Elliot Anderson que es Rami Malek que es un joven programador pero que está tiene muchos problemas sociales de relaciones sociales parece que está un poco ido de la cabeza y y por la noche es un justiciero ¿no? pero un hacker y quizás su peor temporada es la segunda que es donde mucha gente se bajó porque la primera fue muy 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 buena fue muy premiada la segunda a mí me gustó tiene un todas las temporadas tiene un episodio que es brutal ¿no? y la segunda era una ira de olla muy muy ira de olla en la en esta temporada es un un episodio que si no recuerdo mal es un episodio mudo solo dicen una palabra en el primer segundo y en el último segundo y es el episodio es todo mudo y es flipante la voy a echar mucho de menos y y de seguida Sanemail otras cosas que va a ir haciendo y y el sello de calidad está ahí o sea que es un creador que voy a seguir viendo la siguiente Homeland que ha ha sido su octava temporada este año en total han sido 96 episodios y bueno Homeland empezó ya le hice también reseña en el blog y empezó siendo una adaptación de una serie israelí y fue muy 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 premiada como como Mr. Robot en su primera temporada luego la segunda la tercera naufragaban un poquillo a mí me a mí me me interesaba si es cierto que la tercera puede ser la peor de todas pero luego ya a partir de la de ahí la cuarta la quinta la sexta la séptima y la octava es que va subiendo y el nivel para mí es en cuanto a series de piernajes de lo mejor que se ha hecho te puedo preguntar una cosa de Homeland porque yo me vi la primera temporada que se basaba justamente en esta idea de que el veterano de guerra volvía y volvía como un un agente terrorista y y bueno seguía ese personaje seguía la segunda temporada y a ver yo me bajé de ya la segunda temporada no por nada es decir porque por saturación de series había que ver otras cosas y y pensé cuando se anunció la tercera de cuánto tiempo se puede mantener este rollo de la gente infiltrado de la gente del terrorista infiltrado cuánto tiempo se podía mantener no sé no sé si eso a partir de la tercera temporada se mantiene o no se mantiene no por eso a partir de ahí ya sube porque claro se estiraba ese chicle ya por eso digo que la tercera quizá era la peor porque ya lo estiraban demasiado y entonces a partir de la de la cuarta la serie cambia totalmente y ya te cuenta la historia de Carrie y de de Saúl Beneson y sus sus trabajos de espionaje se van a Alemania se van a a Afganistán es una serie que viaja por muchos sitios luego vuelve a Estados Unidos te cuenta historia de la Casa Blanca de la CIA y al final la última temporada pues vuelven otra vez ahí a Oriente Medio y y tiene un final que para mí es un si hiciéramos ahora el podcast que hicimos aquel de los mejores finales de serie lo volvería a incluir porque es que es un es un muy buen final la siguiente serie que ha terminado es la serie Dark de Netflix que es una serie alemana de ciencia ficción de viajes en el tiempo de de comerte la cabeza con tanto personaje y tanto viaje en el tiempo y sobre todo nombres alemanes que al final era decías a ver cara alemana nombre alemán es lo que me costaba lo que pasa es que la página web que te hicieron era muy buena porque tenía un árbol genealógico que no te spoileaba o sea te decía hasta qué capítulo has visto hasta aquí pues estos son los personajes que hay en el presente en el futuro del pasado tal 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 y yo tiraba de esa página ya sobre todo en esta última temporada pues ya no te acuerdas de las primeras yo que la he ido siguiendo al día tengo nuestro amigo nuestro compañero Dani que se la ha visto todas este año del tirón y ese problema pues no la tenía y bueno es eso no te cuenta no te cuenta otra cosa son viajes en el tiempo donde hay por así decirlo el bien y el mal y se basa todo en en cuatro familias que al final están entremezcladas y y que es una paranoia es súper chunga y otra más de Movistar que es Kidding la serie de Jim Carrey buenísima buenísima actuación de Jim Carrey y esta ha sido dos temporadas ha sido cancelada son han sido 20 episodios y te cuentan la historia de Jeff que es conocido como Mr. Pickle que es un común icono de la televisión infantil que así come arnietas y tal pero su vida como decíamos antes con la avenida su vida en las pantallas es como muy happy muy feliz pero su vida real es todo lo contrario o sea es un hombre muy bueno muy infantil en un mundo cruel que todo lo que tiene alrededor pues se demorona que si su hijo su su mujer el suegro el trabajo bueno es es un drama al final parece que está viendo una comedia y tiene su parte de comedia pero al final es un drama de vamos yo la no la he dejado de recomendar porque también tiene su parte paternal ¿no? con la relación con su con su hijo y si tiene momentos de paranoia de que es una ida de olla pero pero es muy auténtica yo creo que merece mucho la pena yo esta no la conocía si sabía que que Jim Carrey estaba de moda ahora mismo no la conocía y por lo que en mis cuentas me recuerda mucho a una película que se llama Smoochie de de a ver de Edward Norton no sé no la he visto Smoochie no Smoochie que es de Edward Norton y ¿cómo se llama? me suena el nombre pero no sabes a a ver estoy haciendo estoy buscando estoy haciendo un hardware Smoochie sí mira pensaba yo que era que es con John Williams Edward Norton y Danny DeVito ¿vale? y es también de estas cosas de de series infantiles ¿vale? y y bueno voy muy rápido para no meterme en tu parte ¿vale? Robin Williams es un es un es un es un actor de 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 series infantiles ¿vale? el que está ya un poco ido de hoja ¿vale? y llega en su estudio por Edward Norton que es un tío que se disfraza de el ritmo de cerón de rosa y para en el programa televisivo y y es la historia de cómo Robin Williams intenta recuperar su trabajo intenta arruinarle etcétera 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 merece la pena verla él tiene muchos años y y es de estas cosas que hace Danny DeVito porque tiene más dinero que Alemania como digo yo puede hacerlas es es de lo mismo que has dicho tú ¿vale? si va por ahí también la serie exactamente es como que pierde el trabajo y a la vez lo quiere recuperar y a la vez llega una multinacional que compra el show le quieren cambiar cosas así exactamente eso 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 que acabas de decir tú de que quieren verle cosas al show y quieren hacerlo para que vendan más más cosas azucaradas etcétera todo eso está en la película sí bueno pues la siguiente serie que nuestro compañero Pacheco estaría muy orgulloso de que la trajera aquí que ha acabado este año en Marvel Agente de Ciel que este año cuál ha sido la séptima temporada creo la última creo que sí se empezó a ver en Movistar yo la he terminado de ver en Disney Plus porque Disney Plus la trajo el tirón y Movistar la trajera semana a semana en Fox y Fox lo malo que tiene es que sus capítulos lo mantienen en el bot en Bajo Demanda lo mantienen muy poco tiempo entonces dije bueno si ha estado en Disney Plus pues ya me la veo tirón y esta última temporada como ya hemos hablado de anterior no voy a contar de qué va la serie esta última temporada se ha basado básicamente más o menos como envejes en el tiempo también pero han ido hacia atrás y han ido recorriendo toda la década hacia adelante pasando por por los momentos claves o sea no han ido a la segunda guerra mundial pero se han empezaron en los 50 creo y te cuentan más o menos las cosas de los 50 del cine y el capítulo de los 90 es súper a mí me encantó porque está lleno de guiños a las pelis con las que hemos crecido y las series también y bueno la serie ha ido mejorando con los años y esta última temporada aunque ha sido muy así un poco más light el final yo creo que que está muy bien merece la pena no creo que sea de los mejores finales de serie pero creo que es un final digno y y no sé si volverán a aparecer estos personajes por el universo Marvel yo creo que como mucho Phil Couson pero bueno ahí están y la última serie que esta también la hemos la reseñé yo en el blog que es Deusland 89 que me alegro de que se acabe para no escribir más Deusland porque me costaba me costaba horrores escribirlo y más decirlo ahora y ha sido tres temporadas Deusland 83 Deusland 86 y Deusland 89 y te han contado pues lo que pasó en esos años básicamente en Alemania es una otra serie de espionaje y va repasando los los eventos más importantes de esos tres años y y el chico este es como un espía doble nunca sabe si está de un lado o está del otro no sabe si es de la RDA o de la RFA y gracias a eso pues te va contando lo que había en los dos lados en la segunda temporada es más internacional viajan por África y en esta última temporada han vuelto a Alemania yo creo que se iba a centrar más en la caída en lo que es la caída del muro de Berlín que fueron 89 pero eso queda muy al principio y luego te va contando pues más las consecuencias que tuvo en Europa y creo que ha sido la peor temporada de las tres pero aún así a mí me parece una buena serie para ver si te gusta el género del espionaje y el género histórico pues está bien y ya está esto ha sido mi mi sexta recomendaciones algo que decir yo de serie ya te digo que no he tenido el gusto de de gastar tanto como tú además me he dedicado y estoy dedicándome actualmente más a la serie de dibujos de todas las que me cuentas tengo ganas de ver Mr. Robot me abriste el apetito con Hotland pero creo que Hotland se me va a hacer muy larga para verla actualmente y y a gente de Siel necesito que Pacheco me dé más la brasa con ella así que de momento me voy a quedar con la selección que tengo actualmente pues nada vamos a escuchar a otro compañero en este caso compañero de Cornetín que es Daniel Pérez y a ver que nos cuenta yo creo que nos va a hablar de un videojuego muy buenas jugones aquí el Gordo Pérez para haceros una pequeña pequeña recomendación muy cortita sobre un juego que me ha sorprendido mucho y muy gratamente se trata del juego de los creadores chinos MiHoYo no sé si lo estaré diciendo bien no se trata de otra cosa que Henshin Impact es un juego que ha salido en todas las plataformas PS4 ha salido en Switch en PC incluso en iOS y Android y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque a pesar de ser un free to play es decir es gratuito se puede bajar descargar y jugar gratuitamente sin tener ningún coste es un juego inmenso y con un montón de posibilidades se trata de un JRPG de acción al más puro estilo a mí me recuerda a sagas como Tales of o incluso reminiscencias de la última entrega de Legend of Zelda ya que contamos con una pequeña barra de resistencia para hacer algunas actividades como escalar nadar etc se trata de un juego en el que acompañaremos a un viajero y contaremos con hasta 24 24 personajes disponibles esos personajes se pueden conseguir cumpliendo misiones haciendo eventos o pagando por ellos pero yo en todas las horas que llevo jugadas que son bastantes no he sentido en ningún momento la necesidad de pagar ni para tener personajes nuevos de los que ya cuento con 8 en este momento y tampoco he sentido esa necesidad de pagar ni para subir de nivel ni para subir el rango de aventura porque la campaña cuenta con un rango de aventuras y a medida que vamos subiendo ese nivel de aventura vamos desbloqueando nuevas actividades y nuevas misiones para subir de nivel a los personajes basta con hacer mucho crafteo recolección de materiales y podremos ir subiendo a nuestros personajes de nivel para enfrentarnos a los enemigos más duros además cada personaje cuenta con digamos con unas afinidades bien puede ser al viento a el fuego o a distintos elementos y eso hará que tengamos que escoger quien meter en nuestro grupo porque podremos llevar un grupo de hasta 4 personajes para enfrentarnos a los diferentes retos que nos proponga el programa como digo a mi es un juego que me ha sorprendido muy gratamente con un mapa inmenso lleno de actividades para hacer y un juego muy bonito a pesar de que el juego está siempre conectado a internet apenas he tenido ralentizaciones cuento con una buena conexión eso sí y sí que es cierto que gráficamente quizás se note algo de algo de popping o como digo pequeñas ralentizaciones o problemas de texturas pero contando que es un juego free to play la verdad es que no le tiene nada que envidiar a otros exponentes del género yo como os digo echarle un ojo porque a mi me ha parecido un juego estupendo que estoy disfrutando mucho con una buena historia a mi me encantan los jrpg y si son de acción mejor y la verdad es que este en concreto le estoy echando bastantes horas y me lo estoy pasando estupendamente la verdad es que conocí el juego de manera casual buceando por internet vi un anuncio en facebook pinché en él y me llevo un poquito a conocer este título además las opciones de personalización son muy grandes y la historia no os voy a estripar nada de la historia pero la historia me está pareciendo al menos bien trabajada y su salida fue el 28 de septiembre de este mismo año la verdad es que el juego está siendo un éxito rotundo ya tiene más de 10 millones de jugadores pre-registrados y que están siguiendo las aventuras de El Viajero en este juego lo dicho echarle un ojo porque es un maravilloso juego y seguro que os va a encantar un saludo jugones bueno pues esto era Genshin Project no Genshin Impact Genshin Impact yo no lo conocía ya cuando me mandé el audio y lo escuché le he echado un ojo y la verdad es que me llama la atención un JRPG así free to play y que como él dice no hace falta pagar para para seguir jugando no es decir el juego este se saca su dinero de los gasapones esta idea de de bolitas japonesas llenas de contenido y tal y bueno no he jugado no voy a jugar lo siento mucho porque no tengo tiempo bien para más y tengo una liga que ganar actualmente eso es tú ahí céntrate céntrate yo lo amigo eso hay que ganarlo como sea así que bueno háblanos de lo siguiente que va a ir relacionado con lo que tiene que hacer efectivamente bueno a finales creo que a finales de verano insisto que yo con las fechas soy bastante malo Game Workshop nos dio un cebollazo bueno se filtró un cebollazo bastante importante que era la nueva edición de Blood Bowl y lejos de ser un remozado de las reglas que ya se tenían si hemos creo que estamos ante la primera edición con grandes cambios que hay en este juego ya dedicamos un podcast entero a él no voy a extenderme mucho en ese aspecto de lo que cambia no lo que cambia sino quiero contar la importancia porque este cambio en general lo que viene es hacer una apuesta por un juego desde mi punto de vista un juego que bueno que yo llevo mucho tiempo dándole y que ahora se ha popularizado un poco por el juego online y un poco por el juego en mesa que se está viendo ahora y que la gente se empieza a apuntar la nueva edición de Blood Bowl también tiene sus detractores porque hay ciertos cambios que no parece ser que la gente esté dispuesto a aceptar como es la famosa habilidad de pase o cambios que bueno que ahora se han confirmado que cuando hicimos nosotros el podcast no éramos totalmente conscientes porque pensábamos inicialmente que puede ser un error y es que por ejemplo las segundas oportunidades los jugadores que sepan de Blood Bowl se pueden utilizar todas las posibles en un solo turno lo cual es bastante importante estamos pensando en una remontada en un final de turno importante la nueva edición de Blood Bowl además como siempre con la Game Workshop las miniaturas son espectaculares no se puede en eso no hay duda alguna y bueno a mí se me plantean ciertos cambios de cambios en mis equipos habituales de juego no puedo decir nada más que eso recomiendo jugar a Blood Bowl para mí es una forma de mantener además el contacto con mis amigos de toda la vida que con el tiempo te vas distanciando y sirve para echar un partido una liga y verlos y comentarte un poquito su vida y ya está no te puedo comentar más a mí es un juego que siempre me ha llamado la atención y nunca nunca he tenido la oportunidad de jugar pero bueno ya sabes tío necesitamos jugadores para vencer a a los otros blogs y podcast con tiempo como le dije a Pacheco con la con el campeonato de fórmula D y tal pues cuando tenga más tiempo en unos años que los pequeños sean más mayores seguro que me apunto a muchas cosas de estas y yo voy a ir con mi séptima recomendación que es otra película que he terminado de ver hoy mismo o sea si hubiéramos grabado cuando teníamos que grabar esta película no había entrado pero la la empecé a día por la noche y la he terminado hasta mañana bueno este mediodía y la peli es Sound of Metal de que ha traído Amazon Prime Video pues hace muy poquito el 4 de diciembre la peli no es de este año de 2019 pero aquí en España Amazon la ha traído eso este año y te narra la historia de un joven batería de de una banda de música que básicamente son él y su novia y se da cuenta en un momento de que está perdiendo audición y te cuenta las fases por las que él pasa porque no es que pierda un poquito es que pierde de golpe se queda creo que solo con el 25% o algo así y esto es el inicio de la película no es un spoiler y te cuenta las fases que él pasa por la negación el frustración el no querer aceptarlo aún sabiendo que no tiene más remedio la aceptación el me da lo mismo pero voy a seguir luchando por mi sueño que es seguir tocando la batería y al final la resignación y sobre todo creo que es bueno el actor es Riza Mesh que es yo desde que lo descubrí en The Night Of la serie de HBO me flipa creo que hace una interpretación en esta peli brutal como lo hizo en aquella serie y es una película yo creo que muy humana sin ser una peli de acción y yo creo que iba a ir más a enfocar la música y al final la música la toca muy de lado solo al principio y un poquito en algunos momentos pero sí que notas en todo momento lo que él siente cómo lo vive sin forzar expresiones sin forzar nada en cámara sin tener que hablarlo ni ni gesticularlo de alguna forma especial sino simplemente con la fotografía como cuando le enfocan a él el sonido cambia se distorsiona lo escucha como él lo escucha y cuando no le enfocan a él se escucha normal como lo escuchamos nosotros y en ese aspecto tiene tiene mucho mucho que contar y mucho que aprender ¿no? yo tengo familia sordomuda y más o menos sé cómo cómo es ese mundo pero pero la peli creo que es eso lo cuenta muy bien y es muy interesante y ¿cuánto dura? dos horitas no sé si tú la tenías localizada para nada ahora mismo estaba viéndola un poco por la wikipedia y por IMDB para ver un poco de qué iba y bueno es interesante me parece que sí sería de las mías así que espero es muy cine de autor así ¿sabes? te cuenta su historia y sin grandes efectos y a mí me ha sorprendido muy gratamente y creo que va a estar nominado a los Oscars y se va a llevar algún premio seguro te digo yo la tengo yo la acabo de apuntar porque esta sí me puede interesar y creo que meter una peliculita es más fácil que a lo mejor una serie muy larga sí fíjate que yo la recomendé a unos amigos porque les estaba recomendando lo que que Amazon subió un montón de de como documentales con ciertos así de de rock y de metal y les le recomendé la peli y luego resulta que es que no tiene nada que ver pero bueno al final la he visto yo y espero que ellos la hayan visto también porque es un es muy buena película así que vamos a la ronda 8 y tu próxima recomendación bueno yo me estoy centrando mucho en juegos ya sean juegos de tablero estamos de mesa estamos de consola y y bueno no quería dejar de pasar esta oportunidad para uno de los juegos que que es antiguo es antiguo en el sentido de que no es una novedad del 2020 pero le tenía en mi órbita pero hasta este año hasta hasta este año hasta enero de este año no no me no lo encontré porque no fue fácil encontrar este juego estoy hablando de CiberSalles es un juego de rol de esta categoría que se suele decir indie vale y lo trae bastión de mundos que bueno pudimos hablar con ellos en uno de los podcast de que grabamos en unas jornadas de rol está ambientado en un a ver CiberSalles está ambientado en un mundo futurista vale en la cual se recrea una sociedad totalmente decadente vale la sociedad quiere emular la sociedad del rey sol y y bueno resulta que la tierra es un páramo helado literalmente y que solamente sobreviven dos dos potencias culturales que sería CiberSalles y su enemigo que es Germania porque sobreviven porque tienen acceso a energía y la corte de CiberSalles es una corte totalmente decadente es decir excesos depravación vicios lo que pasa que dentro de este de esta de esta corte digamos resaltan héroes que son los personajes ¿no? y no y no puedo contar mucho más porque este es el trasfondo es decir estamos hablando de la Francia pre-revolucionaria en el que un rey el rey Luis 01 controla sus súbitos porque es el que mantiene la energía funcionando es el que mantiene esta nación con energía que es lo bueno y creo que es un ejemplo de juego de rol facilito simple y que con muy poquitas pinceladas te da infinidad de horas la portada si la buscan vas a ver que ya es tremendamente elocuente de lo que te quieren vender y y no tiene es decir es que insisto no tiene ninguna dificultad no tiene nada la historia no hay ampliaciones la historia está cerrada y deja a los jugadores que hagan lo que quieran hacer me explico si los jugadores quieren empezar la revolución contra el rey el rey Luis pueden empezarla si los jugadores quieren defender al rey Luis porque es su rey pueden hacerlo digamos que está siendo un punto de partida en el que el destino de este mundo lo van a marcar los jugadores y el máster en cierta medida muy recomendable a la gente que quiere empezar a jugar es un libro finito lo malo de este libro es que creo que actualmente va a ser difícil de encontrar vale no os puedo decir mucho más un juegazo de rol que que merece la pena echarlo un vistazo pues había oído algo o leído algo del máster y me llamaba la atención y bueno este año he estado leyendo algunos manuales y tal he jugado incluso al rol en físico y y estaba pensando volver a ser máster y bueno estaba ahí como te digo estaba volviendo a leer este este te digo que es muy facilito es decir a ver es la edición lo voy a poner así vale pero que la gente me entienda bien por favor es la edición barata pero no mala de séptimo mar séptimo mar es un mundo mucho más grande y aquí pues tienes que aceptar pues ciertos ciertas cosas ciertas cosas del juego vale de que está limitado a un libro está limitado a a ciber salles y un poquito los alrededores pero pero es que es acciones es decir son juegos de acción de aventuras de corte y tal lo que pasa que con tecnología ciberpan todo muy recargado todo muy saturado todo muy excesivo merece la pena y se ve fácil para hacer one shot y eso no 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 one shot es decir es lo que te quiero decir son aventuras cortas te pongo los mosqueteros si alguien ha visto la serie de los mosqueteros que echaron en la BBC tú te puedes coger un capítulo de los mosqueteros vale ponerlo en ciber salles y para adelante vale es decir no va a pasarle nada pues guay lo tengo más en cuenta todavía y yo voy a a mi octava recomendación que vuelve a ser una serie porque sí en este caso es una serie de animación de HBO una serie muda porque muda porque nos cuenta la historia de un cabernícola que como todos sabemos los cabernícolas pues hablar no hablaban aunque hacían ruidos y la historia de un dinosaurio que todos sabemos que no convivieron aquí sí esto es una serie no convivieron pero en la serie sí en la serie conviven y bueno además hay otros animales y hay otros otras cosas que por época no deberían estar ahí pero bueno que es una serie y y como es una serie pues se inventa lo que quiere y me ha impresionado mucho porque como digo es una serie muda pero transmite sentimiento pero bueno yo creo que es un exceso de sentimientos es que es que si amistad que si el primer capítulo es súper triste te cuenta la historia de de la crudeza de un cavernícola la crudeza de un dinosaurio de la familia de el trauma que ellos viven luego te va como digo te va contando la amistad como sobrevivir en un mundo violento en el que no sabes qué va a pasar en tres segundos porque todo es hostil lo mismo andas por el bosque te come una planta de estas carnívoras gigante o te sale un depredador es una brutalidad de serie y se estrenó en 2019 los cinco primeros capítulos y en 2020 los otros cinco son diez capítulos de momento y yo los he visto todos del tirón este año y la verdad al principio tenía mi retenencia porque decía una serie muda tal pero es una absoluta pasada y son capítulos de 20 minutos que te lo ves en un satiame en lo que vas a a comer o cualquier cosa bueno quizá no para comer es el mejor momento porque como digo algunos son muy tristes otros son así pero bueno es muy sangrienta la serie muy sangrienta también y ya te digo hay que verla es de las que hay que ver yo creo bueno pues está bien la apunto porque son diez capítulos creo que sí podría añadirla en algún momento de mi apretada agenda y son 20 minutitos el capítulo o sea que se va muy bien vamos a pasar con nuestro penúltimo audio que nos lo envían nuestras amigas del juego no game over y nos van a hablar yo creo que de videojuegos a ver que nos cuentan hola buenas que tal yo soy Valle yo soy Andy somos creadoras de no game over juego de mesa de parodias de videojuegos y nada venimos a recomendaros cosas de fricadas que nos hayan gustado de este año así que pues empieza tú Andy vamos con videojuegos no podía ser de otra manera el Final Fantasy 7 remake aunque parezca mentira es de este año porque este año se ha hecho eterno pero a mí me ayudó a pasar la cuarentena sobremanera como fan del juego de hecho es mi videojuego favorito ever me ha parecido espectacular el remake han ampliado muchas partes se ve Midgar al completo los personajes son maravillosos incluso los secundarios que les han dado más peso los gráficos por supuesto impresionantes banda sonora sigue siendo espectacular vamos que decir de este juegazo y deseando ver la continuación porque han hecho un trabajo impresionante pues yo también os voy a recomendar un videojuego el Dragon Ball Z Kakarot porque yo soy super fan del anime en general y Dragon Ball pues fue una de las series y es que en mi infancia pues me enganchó al anime y jugarlo ha sido disfrutar bastante tanto a nivel de entretenimiento y tal como a nivel de ver la historia porque es super fiel a la historia del manga y recuerdas batallas tan épicas como la de Son Gohan con célula así que la verdad es que para los que seáis fans de Dragon Ball pues no podéis dejar de jugarlo a mí también me ha molado mucho me ha parecido el juego de Dragon Ball definitivo vamos me ha flipado así que nada chicos nos despedimos chicos y chicas jugones y jugonas frikis forever hasta luego hasta luego pues a mí la verdad es que me llaman la atención los dos yo solo Kakarot a ver me explico Final Fantasy 7 ya le di hace mucho tiempo he de confesar una cosa no me he pasado ningún Final Fantasy y mira que se me he dedicado tiempo yo el chico que me he pasado no yo ninguno yo ni ese ni ese lo que he jugado no me los ha pasado y el Kakarot a ver ya nos lo recomendó un poco Aaron en su momento te iba a decir eso seguro que Aaron los ha jugado sí no no Kakarot creo que sí creo que sí y nos lo estuvo recomendando y tal pero ya es que mi experiencia siempre con los juegos de a excepción de los de los Budokai con los juegos de Dragon Ball es que me resultan muy frustrantes y ya los últimos bueno el último que sacaron uno que era que te hacías tu propio personaje y podías jugar a las aventuras de Star Wars por favor de Dragon Ball es que era para jugar online es decir el verdadero el verdadero gusto de ese juego era cuando jugabas online y te enfrentabas pues con tú y tus compañeros contra Freezer y lo acabé revendiendo porque sabía que no le iba a sacar el partido y me daba miedo Kakarot por esto mismo es decir de que tuviera una historia como muy corta y luego me incitaran a jugar online cosa que no quiero pero bueno por lo que están diciendo no es así por lo cual le daremos una una un intento a ver que tal pues vamos a la ronda 9 la ronda 9 ya no se das bueno voy a recomendar una serie fíjate no he recomendado nada más que una al principio a todo lo contrario que tú y además va a ser una serie muy particular no sé si conoces Nevera de Cuarentena sí un poco no lo sé mucho pero sí bueno pues Nevera de Cuarentena es una serie que hicieron Mon Suárez y el Selenita en la en la durante la cuarentena y y bueno es decir creo que empezó como una cosa muy tonta ¿no? muy muy de muy y por lo que decía ¿no? vamos a intentar que la gente tenga algo con lo que pasar el tiempo un rato y yo me enganché mucho y me daba mucha envidia porque por la nevera pasaba mucha gente muy famosa y el final no sé si lo viste es que era un creo que era un sueño de resines una cosa de estas que era muy loca y Aran tiene una segunda temporada ¿no? que hacen un homenaje a The Office y está igual de bien como recordando como grabado los capítulos en fin impresionante impresionante se puede ver en en youtube en los canales ponés nevera de cuarentena y te van a salir y y nada vas a ver que mon es muy gracioso es decir se hace el tonto muy bien es muy es muy divertido yo son de la gente que tengo que agradecer también que me animaran en los días de cuarentena igual mira tengo que decirlo también porque no lo dije en la 1 Javier Cansado es decir y aprovecho ahora ¿vale? porque también hice una cosa muy curiosa muy bonita ¿no? que era que jugábamos contra él por twitter por encuestas de twitter nosotros íbamos haciendo los movimientos y jugábamos contra él y joder las tardes se pasaban recargando la cuenta de Cansado yo tengo que dar gracias por esa cantidad de horas y minutos que nos dedicó así que gracias Cansado gracias Mon gracias Selenita por vuestro 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 apoyo en estos días duros pues sí muchas gracias porque estas cosas se agradecen yo la la voy a buscar en youtube y la veré porque ya te digo vi cosas sueltas y no no le no he seguido entonces si dices que está ahí entera pues la veré en youtube y yo voy a recomendar un videojuego no es que me parezca lo mejor ni el mejor videojuego del mundo ni el mejor del año pero me parece que llegó en un momento en el momento justo y era un juego muy fresco que es el Fall Guys Ultimate Knockout y que justo generó mucho movimiento en youtube en twitch en esto en streamers y yo me enganchaba ahí viendo a la gente en sus competiciones y jugué se venía se vino mi primo y estuvimos aquí jugando los dos a ver quién llegaba más lejos y la verdad es que el juego es una es como un humor amarillo es como competiciones de de pruebas así súper estúpidas en el que tienes que llegar a la meta eso es como como unos muñecos que van corriendo así y tirándose y saltando bueno casi todo el mundo sabe el juego que es es un juego desarrollado por Mediatonic que yo no tenía bueno no sé si tiene más juegos así conocidos pero yo no no los tenía muy muy en el foco y le estuve lo regalaron además justo con el PS Plus que yo creo que ese fue también el el bombazo que 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 le dio tanta popularidad y lo estuve jugando siguen creo que no está en la temporada dos y tal y bueno no me he visgado tanto y ya no juego pero pero fue muy divertido tú has jugado a a estos minijuegos no 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 el único de este tipo de juegos que ha jugado es el Amon As no el de el es el el hombre lobo de casto negro pues lo mismo pero con 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 soldados espaciales y bueno está gracioso está muy divertido y es para pasar la tarde sí lo que pasa que se me hace duro la parte de esta negociación si tienes que estar escribiendo que más se puede jugar con el móvil y y así es horrible esa parte cuando tienes que defenderte escribiendo tú con el móvil y dices bueno porque ya me maten y ya reando y esto funciona así lo que pasa es que la gente está muy organizada cuando juegan en grupitos juegan en discord y ahí ya tiene otro otro sabor sí aquí pasaba también en en el Fall Guys pasaba lo mismo está en diferentes grupos de Whatsapp todo el mundo había estado jugando oye tú hasta dónde has llegado aquí tú esta prueba te la pasas la de la ruleta esta y bueno generó mucho yo me lo pasé muy bien porque es una chorra de juego pero al final quiero destacarlo no por el juego sino por el momento y por la por lo bueno el rato que me hizo pasar eso está bien y vamos a ir con la última ronda que es la ronda 10 con la que acabamos nuestras recomendaciones o casi bueno esta la he incluido la he incluido un poquito en la última hora y tenía mis dudas porque con con el levantamiento del confinamiento hemos vuelto a jugar al rol como a mí me gusta que es en físico antes de que la gente se eche a la cama no se la cabeza y nos llamen inconscientes y todo eso lo cierto es que hemos jugado no un grupo reducido un grupo reducidísimo pero reducidísimo es decir somos exactamente cinco personas y para que nos hagáis para que nos entienda la gente es decir soy yo es L el hermano de L y dos personas más del barrio con lo cual estamos bastante concienciados en ese aspecto y bueno teníamos ganas de volver a jugar y actualmente estamos jugando una vez a la semana al rol Chulu Pathfinder y dos juegos que me he tenido que escoger por uno el primero el que he descartado es Star Wars de Fantasy Flight Games y bueno me gusta mucho pero he de confesar que mis ojitos se van a la nueva edición de Leyenda de los Cinco Anillos hicimos reseña hace poco y nuestro compañero Taco ojalá hubiera estado aquí no le gusta no le gusta yo lo entiendo porque es un planteamiento distinto conforme a segunda edición a nuestra amada segunda edición pero las cosas avanzan y los juegos cambian y esto es un ejemplo ¿cuál es la mejor novedad de esta segunda edición? es que siempre puedes utilizar bueno resumo mucho leyenda de los Cinco Anillos es un juego de tirar y guardar dados es decir tiras una cantidad de dados y guardas una cantidad de dados y siempre tenías un poco límite en la cantidad de dados que guardas por tu característica de anillo eso se ha dejado más libre ahora es un juego mucho más interpretativo y puedes afrontar los problemas desde diferentes puntos de vista de adaptarse más con lo cual tirarías por ejemplo el anillo de agua a intentar hacerlo mucho más tranquilo que tirarías el anillo de vacío por ejemplo o ser mucho más impituoso que te tiras por ejemplo el anillo de fuego con lo cual para enfrentarte a un problema o a una tirada puedes intentar ver cómo lo vas a enfocar y tirar ese anillo y creo que eso es el éxito que tiene esta última edición de leyenda de los cinco anillos no gusta nadie o no gusta nadie no gusta nadie de la antigua escuela mejor dicho yo soy de la antigua escuela y me gusta pero sé lo que estoy jugando estoy jugando otra cosa no estoy jugando leyendo los cinco anillos de segunda estoy leyendo la nueva leyenda de los cinco anillos que creo que está muy bien y tengo una mala noticia para ti en este es necesario desarrollar el personaje no es para hacer un one shot creo que fue a las cinco anillos la edición antigua pero el máster creo que no era el adecuado bueno pues eso ya y la experiencia no fue excesivamente buena pues eso ya no está no está en esta ventanilla él lo sabe es que su ventanilla tuvo sus sus reclamaciones pero bueno es lo que es lo que hay a veces vamos buscando y cuando empezamos porque mi amigo luego nos ha dirigido a otro juego después y lo ha hecho lo ha hecho bien pero bueno cuando empiezas a veces te equivocas y a veces no de todo se aprende si no todo el mundo se nace sabiendo y yo voy a recomendar algo relacionado y no relacionado porque es algo que hiciste tú que hicimos nosotros con el connecting de God2 que fue el podcast número 29 que es una partida de rol en directo que es el mirar de lombrices de la llamada de Chulu creo ¿no? sí y lo destaco porque a mí bueno creo que fue editado en febrero o publicado a finales de febrero yo lo escuché ya en cuando estábamos encerrados pero como yo mi trabajo es esencial yo podía salir a trabajar y lo escuché en el trabajo y vamos me dio me dio la vida y me volvió a meter el gusanillo del rol por eso te he dicho que he leído varios manuales he jugado el rol después y y estoy leyendo para ver que puedo dirigir así algo sencillito pero tipo one shot y que le pueda encajar a mis amigos y la historia me gustó mucho me gustó mucho los jugadores como interpretaban como usaban las voces sobre todo uno de ellos que cambiaba mucho la voz Pablo creo que era Pablo sí 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 muy bien y y la historia la verdad que fue la narraban también que que la la vivías tú ¿no? seguramente no sea lo único que hay ni sea nuevo pero yo soy primero que escuché y dije pues oye me ha encantado la experiencia vamos a ver a ver gracias es decir porque esto fue como una especie de apuesta que hicimos nosotros ahí a tope y y y salió bien porque salió bien de verdad pero de todo se aprende y y y hay cosas que yo creo que que cambiaríamos de hecho ahora mismo estamos grabando en diciembre y bueno pues ya empezó a tomar contactos para grabar futuros podcast y uno de los que quiero retomar es el de la partida de rol porque la experiencia me moló mucho lo que pasa que bueno tenemos un problema y el primer problema es que eso se grabó y se grabó también porque estábamos todos en el mismo sitio y estábamos con el apoyo de bucaneros que nos cedieron parte del equipo micrófonos un pie de micro un sitio es decir todo en parte del éxito de ese podcast vino por ellos y ahora estamos viendo cómo grabar un segundo una segunda partida y estoy intentando ver si lo podemos grabar con algún doblador de de algún doblador de de series o de cine pero ya digo que las cosas van despacio porque vamos a ir cerrando el 2020 le vamos a poner un lacito y a ver si nos olvidamos de él pues sabes entonces ya os digo en ese aspecto gracias y creo que lo vamos a intentar vamos a intentar hacer de nuevo de hecho mi intención el año 2020 en versión normal era de que se hicieran dos programas más de una partida de error pero vino el 2020 y como digo arrasó todo 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 pues sí es lo que es lo que ha tocado y vamos a escuchar la última recomendación de un compañero que es nuestro amigo y compañero del cornetín Pacheco buenas compañeros muchas gracias por invitarme a otro año más al podcast del cornetín de Gondor mi recomendación de este año va a ser la serie The Body War una serie de la BBC inglesa que aquí en España se puede ver a través de Netflix The Body War es una serie de acción y drama que parte de la misma premisa que Homeland se cierne un grave atentado contra el país en este caso contra Reino Unido y también contra su secretaria de interior Julia Montague para proteger a esta secretaria le nombran un guardaespaldas que es el sargento David Wood el cual es interpretado por Richard Maiden que muchos le recordarán por ser Rob Stark en Juego de Tronos David Wood o Rob Stark en Juego de Tronos es un veterano de guerra que tiene un estrés prostomático y además tiene una inquina personal contra esta secretaria lo cual le hace situarse en el centro de todas las miradas de quien podría ser el principal sospechoso del atentado esta miniserie solo dura 6 episodios de una hora aproximada y no deja lugar a que el espectador se pueda tomar un momento de respiro porque la trama avanza rapidísimo la serie vamos lo que trata principalmente es de ver quien gana más poder si hubiera un atentado dentro de Reino Unido si el gobierno la policía el ministerio del interior la contrainteligencia esta serie es tan buena y se ha llevado tantos premios sobre todo por Richard Maiden el actor principal el cual se ha llevado dos globos de oro a casa gracias a esta serie y para mí es el que le da de verdad crea credibilidad y que notas la tensión en todo momento de lo que está pasando para mí desde luego esta es una de las series del año y por eso la recomiendo muchas gracias compañeros pues ahí estaba Bodyguard bueno ya la recomendó hace tiempo bueno en la reseña que hizo y yo ya se lo dije que yo la tenía apuntada estas son de las que si quiero ver cuanto antes yo también la tengo la tengo pendiente y al ser miniseries seguro que este año he visto muchas miniseries que tenía ahí pendientes y ahí bueno pues intentando rebajar la lista cosa que es imposible porque cada año salen más y más y más series así que es complicado ese tema y no 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 te digo nada te iba a decir si tenías alguna cosa que se te ha quedado fuera porque yo te he dejado yo he dejado he ido borrando he ido metiendo y pues a ver seguro que sí pero son cosas como a lo mejor muy particulares o muy o que todavía no están ni desarrolladas esto va va a sonar mal pero he he redescubierto el magic el magic sano entre comillas con un formato casual que es commander que bueno que me lo parece que igual es decir creo que el confinamiento y el y el posconfinamiento te lo han descubierto cosas y digo commander ha sido una de ellas mazos muy grandes sin cartas repetidas etcétera no no voy a meterme mucho porque vamos a hacer una reseña sobre esto ya la tengo metida te veo muchos te veo y mucho y muchos módulos de rol estoy desempolvando viejos módulos ahora mismo estoy por ejemplo ahora mismo con vampiro rekin o estirpe de oriente el mundo de tinieblas y no te podría decir más así al principio mira si crezos de crid si al principio empezaba si la ronda 2 empezaba con anfibelandia y tuve que escoger recordaría crezos de crid también un poquito por las mismas razones es un chaval muy rápidamente que las tardes después del colegio las pasan en el bosque al lado de su casa y lo que mola es que una vez que se meten en el bosque es un universo totalmente distinto además es un universo de fantasía totalmente distinto y es un universo de fantasía creado por niños con la realidad de los niños y con las cosas de los niños y igual creo que muchos adultos pueden verla y ya no verse reflejado entender lo que están viendo es decir lo bueno creo que de esa serie es que trata a los niños como personas no como seres pequeñitos y no tengo mucho más que decirte así en plan de cosas que me haya dejado pues yo cosas que tenía puestas y que al final le he ido cambiando por ejemplo el juicio de los 7 de Chicago que era la última peli de Aaron Sorkin que se estrenó en Netflix la peli de del faro con William Dafoe y Robert Pattinson que se estrenó a principios de año y y es una es como es es una historia de la locura ¿no? muy chutuliana pero sin sin sobrenatural también un documental que vi que me me impactó mucho hace poquito el dilema de las redes también en Netflix lo vi me gustó mucho como como te cuenta lo que influye en las redes sociales en el mundo en la política y en y en tantas y tantas facetas de la vida personal y laboral otra serie por decir como he dicho pocas pues una más de Liberator la serie de Netflix de la segunda guerra mundial que es de animación pero no es animación porque son personajes son actores reales y series documentales como The Last Dance He-Hope Evolution Tiger King The Last Dance la serie de Jordan que llegó también justo en el confinamiento y fue pues una para todos los que amamos la NBA y que no podíamos ver más esto pues fue la serie del momento y como última cosa que tenía que al final he borrado porque no lo he jugado es el juego de Roll Kids on Bites que me metí en el mecenago me llegó pues creo que septiembre-octubre y me lo leí y la verdad es que tiene buena pinta lo que pasa es que se suena el juego y no creo que sea el primer juego que vuelva a sacar porque es más de un juego de Roll más colaborativo en el que entre todos vamos creando la historia y creo que como a ver en mi grupo hay gente que hemos jugado al Roll pero hay otros que no han jugado nunca entonces creo que para empezar igual no es lo mejor visto que ya jugamos un juego y tiraba más de lo que hacíamos los demás y que les guiáramos a a crear una historia entre todos sí hombre desde luego Kids on Bites ha sido un un puntazo de mecenazgo yo me metí y me metí hasta el fondo y y joder a ver es que lo que quiero decir es me parece un buen juego pero es un juego que hay que saber a lo que vas a jugar que parece un poco de perogullo no no es un juego de D&D vale es un juego de otras cosas y eso hay gente que no lo entiende que va a jugar al Roll y lo que quiere es matar Roblins o quiere matar Orkos cosa que entiendo perfectamente vale es decir no no hay crítica en ese aspecto efectivamente eso es el principal por eso Lope por lo principal que no lo saco de primeras no quiere decir que no lo saquen en un futuro pero a las primeras no atención nos acaba de llegar un audio de última hora y aunque el jefe Calla no está por aquí y no podemos dar nuestras opiniones lo incluyo porque es del gran PJ Cleaner de unos podcasts que yo sigo y que no para hablar de más series porque porque no seguro que hay tiempo para ver series si os falta alguna de estas que hemos recomendado a lo largo de hoy de todo el podcast para que las podáis ver en este 2021 muy buenas queridos y queridas oyentes y amigos del Cornetín de Gondor aquí PJ Cleaner de los podcasts series reality y la constante acude a la llamada para comentar esas cositas que más nos han gustado este 2020 que acaba o acabó como siempre digo para mí es muy difícil el establecer un top debido a que veo muchísimas cosas de hecho siempre los tops que hacemos en la constante dejo fuera las series que no son de estreno es decir dejo fuera segundas temporadas y si me van invitando como aquí a comentar mis series favoritas o recomendadas del 2020 pues es fácil que de un sitio a otro varíen hoy me voy a centrar en tres series que han sido un lugar feliz un lugar de disfrute y de pasar esos ratitos amables en la televisión en un año difícil la primera es Ted Lasso para mí una de las mejores series del año todo un descubrimiento esta serie de Apple TV Plus de este entrenador de fútbol americano que es fichado por un equipo de la Premier todo un despropósito y una serie simpática y que te llega a la patata la siguiente es Todas las criaturas grandes y pequeñas una serie británica estrenada recientemente en España a través de Filmin de tan solo seis episodios aunque ahora tendremos o habremos tenido un especial de Navidad cuando escuchéis esto y ha sido renovada por una segunda temporada y es de estas típicas series inglesas que mi compañera de podcast dice de tacitas donde tenemos en los años 40 unos veterinarios en la campiña inglesa y la relación que se establece entre ellos y sus gajes del oficio con la gente del pueblo muy muy entrañable muy recomendable también y por último una serie australiana aquí llegó a través de Sundance TV creo que está todavía disponible en los operadores donde tengáis Sundance que se llama A Write es una serie de ocho episodios de media hora es una especie de rock movie donde un cantante en horas bajas recorre Australia con un piano cargado en un camión para ir a ver a su madre que está enferma al otro lado del país por el camino conoce a una chica jovencita no es una historia de amor es más bien una historia casi paterno filial y es una historia maravillosa estas tres series recordad The Lasso A Write y todas las criaturas grandes o pequeñas son mis recomendaciones para este inicio de 2021 finales de 2020 según donde nos encontréis cuando escuchéis esto un abrazo para todos yo no he visto ninguna así que ya tengo tarea pendiente y ahora vamos a continuar con la despedida del podcast y bueno pues esto ha sido todo ya no tenemos bueno podríamos seguir recomendando cosas pero bueno pero se va a hacer largo y esta gente que rirse a casa creo yo esto es lo que queremos destacar de este 2020 nosotros dos si hubieran estado nuestros compañeros habría muchas más cosas pero bueno esto es lo que hemos extraído y lo que os hemos dejado así que despide despídete bueno pues yo me despido quiero darle las gracias a toda la gente que nos está escuchando por la paciencia y sobre todo por escucharnos a estos dos individuos y espero que el 2021 sea el año de tránsito a la normalidad normal no a la nueva normalidad que eso no existe solamente hay una y de verdad cuidaos mucho cuidaos a la gente seguid escuchando leyendo y viviendo el cornetín y a ver si podemos volver a retomar nuestra actividad normal porque no hemos podido todavía y os traemos cosas nuevas pues sí a ver si podemos volver y yo puedo volver a grabar más podcast porque el tema antes ha sido un poco desaparecido bueno no pasa nada no pasa nada aquí lo importante es que estás que estás vivo y que estás bien así que nada lo seguimos viendo y lo seguimos leyendo otra vez más en el cornetín de Gondor 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 Gracias por ver el video.